En otros temas, la viuda del asesinado periodista Hugo Bustíos falleció esta mañana al despistarse el auto en el que viajaba. Margarita Patiño se trasladaba de Huancayo hacia Huanta cuando el vehículo se desbarrancó a la altura de Iscuchaca en Huancabélica. Regresaba de un viaje en la región Junín cuando ocurrió el lamentable hecho. Margarita Patiño, la viuda del asesinado periodista Hugo Bustíos, falleció en un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves en el distrito de Iscuchaca, en Huancabélica. El auto en el que viajaba cayó a un abismo de aproximadamente 80 metros y tenía como destino Huanta. En el vehículo viajaban otras tres personas que resultaron heridas, entre ellas su nieto de 17 años, que presenta fracturas de tibia y peroné. Todos fueron llevados a un centro médico de Huancayo con la ayuda del personal del SAMU. El cuerpo de Margarita Patiño fue llevado a la morgue de la ciudad de Pampas. Luego será trasladado a la provincia de Huanta. Estaba ya retornando de su viaje en la incursión, ¿no? Y lamentablemente pues hoy en la mañana me enteré sobre este hecho y nos tiene bastante concernados. Y entonces, la verdad, la ciudad de Huanta está también muy concernada, muy apenada y están esperando pues la llegada. La policía investiga las causas del accidente. En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos informó que tras el fallecimiento de Margarita Patiño, las personas que asumirán la representación de la parte civil por el caso Bustios serán sus hijos, como se recuerda en este caso, se acusa a miembros del Ejército y al exministro del Interior, Daniel Urresti, de haber participado en el asesinato del periodista Hugo Bustios en Huanta en 1988. También se dio a conocer que el juicio oral se encuentra en la etapa de oralización de piezas y luego se desarrollarán los alegatos finales, que incluye informes de fiscal, parte civil y la defensa del acusado Daniel Urresti. La próxima sesión del juicio será el 4 de noviembre en la Sala Penal Nacional del Cercado de Lima.